Venga Roger Pepe, te recuerdo que soy 30 Charlie Echo, numeral 001, mi nombre personal Clemente, acuérdate pero sin el Javier. Gracias por ver el video. Venga Pepe, te estoy perdiendo señal, está subiendo a nivel de QRM, hay mucho ruido y te copio esporádicamente por ahí, no sé si el amigo Francisco Almedia te lleva copia, Francisco, 30 Echo Tango, ¿levas copia de Pepe Alemania? Aquí 30 Echo Tango, 145, negativo Clemente, no llevo copia del amigo Pepe, por si no me copia él, le pasan mis saludos que hace algún tiempo que ya no hablo, no modulo con él, que tantas veces que hemos modulado el amigo Pepe, el incombustible Pepe de Alemania, el QSL, adelante Clemente. Venga Pepe, te reporta saludos, el amigo Francisco de Almedia, puesto que no te copia, y ya te digo que te estoy perdiendo señal totalmente porque te está subiendo a nivel de QRM, está subiendo una barbaridad, está entrando un ruido espantoso, aunque con Almedia todavía me mantengo, me mantengo a, bueno, un poquito escaso, pero bueno, más o menos todavía podemos seguir, Pepe, un fuerte saludo, si no podemos seguir haciendo radio, a ver si en otros momentos hay mejores condiciones y podemos charlar un poquito más por aquí, ¿ok Pepe? ¡Blenco, blenco! Un momento el blenco. Venga Pepe, te reporto, 30 Charlie Echo nada más, el de Lima no, no te lo he reportado yo, o bueno, o a lo mejor el otro día no lo entendimos bien, 30 Charlie Echo, número 001, Pepe, ya no te copia apenas, no sé, ahí por ahí me parece ser otro blenco por ahí de fondo, algunos compañeros también igualmente quieren entrar por aquí, ahora le daremos paso, te reporto, Pepe, te reporta, te reporta, perdón, copia por ahí, 30 Charlie Echo, el ECO Lima no, Lima, Lima no soy, 30 Charlie Echo, número 001. Venga Pepe, un fuerte saludo, 7351 para ti, componente, venga, pasarlo bien, a pasar un buen fin de semana y a ver si nos copiamos en otra ocasión un poquito en mejores condiciones, ¿ok Pepe? ¿Quién me llama? Venga Pepe, un fuerte saludo, vamos a ver, no sé, Francisco, ¿sigues por ahí? Si sigues por ahí, dale, pasa a un compañero que había breako por ahí de fondo, perdónate que tiene un deseo, Francisco, cambio es tuyo. QSL, QSL, Clemente, vamos a ver, había un breako por ahí, adelante. No, no, había un breako por ahí pero se ha debido de ahí, Clemente. Pues nada, Clemente, hasta otro momentito, amigo, encantado de modular contigo, QSL. Venga, QSL, igualmente a 100% Francisco, ha sido un placer, de esta manera no te vayas todavía un poquito, aguanta, que todavía, pues, que nos permite, nos permite la sonda todavía transmitir un poquito más y seguir en contacto, puesto que esto, vamos, esto es, esto es una aleluya, como digo yo. Vamos a ver, había un breako por ahí de fondo, si no llevas copia, cambio es tuyo. O no, negativo, por aquí no sale nadie, no recibo nada, no sé si, bueno, propagación a lo mejor la ha perdido y lo mismo dentro de un rato igualmente intentará, si está por aquí intentará salir, imagino yo. ¿Verdad Francisco? Pues me parece que más no tenemos buen tiempo este fin de semana, ¿eh? Aquí en Madrid te comenta ahí, hoy ha hecho un día, bueno, espectacular. O entre hoy ayer, hoy ayer llevamos allí un calor, de lo que llevamos unos cuantos días que no teníamos por aquí. Ya nos está sobrando la chaqueta, nos está sobrando todo. Hombre, aquí lo ponen por ahí por el medía, se da un tiempo más, dijéramos más calorado que por aquí, porque es por Madrid. Normalmente es mejor, es un poco el tiempo más estable, por decir. Dame el radio, frágil, que si tienes que copiándome. Pues L, Clemente, pues L, 5, 7, 5, 7 para 9, ¿eh? Me llegas como si estuviera enlocada aquí al lado de mi QTH, amigo. Mucho calor, mucho calor, Clemente, por aquí, por Almería. Llevamos unos cuantos días que vamos, que no se puede estar en la calle de lo que cae, ¿sabes? Que te molesta hasta para respirar, 30 y pico grados, amigo, adelante. Venga, pues L, pues ya te digo aquí igualmente, 30 y tantos grados, exagerado, exagerado. Llevamos dos días que, vamos, nos está mal, dijéramos, nos está machacando en el sentido de que, claro, llevamos un tiempo muy inestable, muchos altibajos, no estamos acostumbrados a, de repente, este calor y estamos un poquito medio, medio asfixiados, porque no se ve una nube, está haciendo despejar completamente y, ya te digo, bastante, bastante calor. Pero bueno, no está mal, estamos siempre deseando que llegue un buen tiempo, cuando lo tenemos, luego estamos llorando, porque tenemos que hacer calor. Entonces, bueno, ya saben, estamos a gusto un poco, un poco con lo que tenemos. Y a este reportado me está llegando igualmente mucho mejor. Santiago de 7.9, radio de 4 para 5, vamos, lo que dices tú. Parece vecino mío, compañero. Roger, Roger, Clemente, esto es increíble, es increíble. Ya te digo, parece que está aquí al lado de mi QTH, ¿eh? Pues sí, llevamos muy buenos días de calor por aquí, apretando bastante. Y vamos, que lo poquillo verde que quede, que queda, yo creo que se lo va a hacer pillar de aquí a nada. De aquí a nada, por lo que cae. Pues sí, amigos. Pues qué comentarte más, pues... El clima, pues ya, es que tenemos, está loco, está loco el clima. Hace este fin de semana pasado cayendo por aquí algunas gotillas de agua. Pero claro, como decimos por aquí, para que después haga más calor todavía. QSL. Venga, QSL, QSL, Rodrigo. Pues mira, nosotros, ayer calor, antes de ayer, estaba, bueno, no lloviendo fuerte, te voy a comentar, pero estaba chispeando en alguna zona de Madrid, o lo menos en Madrid, centro capital. Yo ahora mismo estoy a las afueras de Madrid. Estoy en Madrid, capital, pero a las afueras de un pueblo que se llama Valdemoro. Valdemoro. Y ya te digo, trabajo en Madrid, centro, y por Madrid, centro, antes de ayer, estaba, bueno, dominando finito, pero llovía. Y estaba todo el cielo cerrado, muy negro, con unos lugarones a veces demasiado oscuros. Y ya te digo, ayer ya un clima, vamos, espantoso, calor de repente, que sobraba, ya te digo, estaba en el amoro y trae, sobraba en chaquetas y sobraba de todo, de todo. La verdad que sí. Pero bueno, ya sigo diciendo, no estamos a gusto nunca con lo que tenemos, el clima está un poquito atravesado, cuando tiene que hacer frío, resulta que no lo hace, porque vamos, esta Navidad ya ha sido un poco exagerada. El tiempo no tenía nada que ver con un tiempo invernal, pero vamos, en absoluto, en absoluto. Estábamos parecía en primavera. Y ahora aquí, con esta subida de últimamente, sí es verdad que el campo está bastante verde, pero eso sí, como peguen dos semanas, un poco de sol, va a ir rápidamente, se va a poner más amarillo, se va a poner más amarillo que, bueno, que los chinos. Cuele que sí, clevete, vaya. Pues luego, yo la ventaja que tengo por aquí, que tengo el cuarto de la radio en el sótano de la casa, y tengo siempre 18 grados, en verano o en invierno, siempre la misma temperatura, pero lo que es más arriba de la casa, es tremendo, tremendo, porque ya va pegando. Y cuando llega el pleno verano, como no tenga el aire acondicionado puesto, es que no puede estar. Hay que bajarse aquí al sótano, aquí bajo tierra, que está gustico, gustico y fresquito. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el, Francisco? Pues mira, igualmente me pasa a mí, yo estoy en el sótano, igualmente de mi casa. Este, aquí en el sótano, lo que pasa es que mi sótano, relativamente, se puede decir que en invierno es un poquito fresco. El invierno es un poquito fresco, porque claro, se mantiene, no te puedo decir los grados, pero se mantiene en una temperatura muy fresca, ahora se está de lujo, eh.